Y con esto queremos dejar un mensaje especialmente para la familia, recuperar los valores. Todo, muy lindo todo. Primera vez que se hace, que veo. Espectacular porque hay mucha gente que no puede ir hacia el centro para la sedulación, para los medicamentos y todo. Las capacitaciones que están dando aquí. Excelente, la primera vez que vengo. Es importante porque hay muchos servicios en donde no acceden mucha gente y tienen la posibilidad de acceder acá. Hacía falta acá en nuestro pueblo de Bocada para no salir y irse hacia Asunción para poder hacer el documento a la criatura y todo lo demás. Espectacular estar en servicio. Fantástico, muy humilde, muy sencilla y gracias por venir a mi comunidad a ayudarle a mucha gente que necesita más.